Reiterar que como institución lamentamos declaraciones que han habido de parte de algunos funcionarios y nos desmarcamos de esa situación porque el Tribunal Supremo Electoral no tiene ninguna ley que le mandata organizar este tipo de actividades. Si el presidente sabe eso que dijo la sala, el presidente debe estar enterado, no sé, quizás se le fue, que no hay legislación para llevar a cabo ese voto. Hay legislación especial para ejercicio del voto desde el exterior en las elecciones presidenciales, pero para las elecciones de Asamblea Legislativa, de Consejos Municipales y del Barracen no hay legislación.